¿Cómo están? Bienvenidos a Hora 25. Y conducidos hasta un lugar secreto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos con el ciclo de los mejores documentales de América Latina. Los vamos a echar de menos. Chao, muchas gracias. Esto fue Hora 25. Es complejo seleccionar un momento, un programa o una transmisión de Augusto Góngora. Su vida profesional fue tan importante como prolífica. Por eso se hace difícil solo encasillarlo en periodista, documentalista o comunicador. Quien se incorpora a nuestro staff, a nuestro panel de comentaristas, el periodista y documentalista, según fue presentado por Bernardo Alamaz, Augusto Góngora. Fíjese que yo me vengo integrando a la carrera este programa, porque salimos con un equipo móvil a recorrer la ciudad de Santiago para ver cómo va a ser la recepción que la ciudad de Santiago le va a brindar al presidente Elwin. Es la primera aparición en TVN, junto con la democracia y el cambio de control del canal, fue el líder que en los 90 comandó la época de oro de la televisión pública. Televisión Nacional de Chile presenta... Concierto Amnistía Internacional. De alguna manera podríamos decir que la mejor música del mundo está hoy día en Chile. Que a las comisiones que se formen fueran a convocados a hablar los dirigentes de las organizaciones homosexuales de este país. O sea, que no se elegirle a espaldas de los homosexuales. Yo participé como reportera en el show de los libros y en el cine video, en los 90. Era una época fantástica en Nueva Imagen. Estaba comenzando la democracia en Chile y hacíamos una televisión súper creativa. Esta noche vamos a interrogar a los jóvenes del nuevo cine chileno. Hora 25, cine video y tantos programas que con ganas y mucha creatividad inundaron TVN entre 1990 y el 2000. Justo cuando él estuvo a cargo del área cultural. Augusto Cóncora, periodista y director de cine video. Y otra cosa importante me parece a mí es que hay un premio especial a Fellini. Por la trayectoria, el gran director italiano que ya lleva más de 40 años en el cine. Esta es la transmisión de la entrega de los Oscars, como todos los años. O de los Oscars. Esta es la ceremonia número 70. La gran estrella invitada es el Titanic. Augusto. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos. Uno de los testigos del secuestro. El nochero del edificio donde vivía José Carrasco y que también fue aprendido junto con este. Los 80 habían sido convulsos para Augusto. Como director de teleanálisis, hizo un periodismo valiente e incisivo contra la dictadura. Yo era muy amigo de Augusto Cóncora. Además, él había sido profesor mío en la Universidad Católica de Cine. Entonces, yo lo conocía muy bien. Y él era un tipo expertísimo en cine. Y por lo tanto, me considero la persona que armé el esquema, la estructura, el esqueleto, la idea. Pero el que tiene que materializarla y transformarla en producto real, ese fue Augusto. Muy buenos días, estamos iniciando esta transmisión especial de Televisión Nacional de Chile para darles a conocer los momentos más importantes de los funerales del presidente Allende que se desarrollan en el día de hoy. El mismo que con su voz y relato llevó a todo Chile los funerales del presidente Salvador Allende aquella mañana del 4 de septiembre de 1990. Ahí vemos el féretro del presidente Allende que avanza junto al cortejo y está llegando en este instante a la Plaza de Armas de la ciudad de Santiago. Nuestro canal NTV alcanzó a homenajearlo junto con la reedición del famoso programa Hora 25. Es que Góngora fue demasiado importante en la vida de la televisión pública. Más tarde también sería parte de su directorio. Él tenía convicciones muy profundas, pero la realidad y las cosas que pasaban él las incluía, las metía y yo creo que en gran medida esa amplitud mental que tenía Augusto era por su capacidad de ver el cine. Yo creo que ese es su sello también, ¿no? Haber explorado, haber explorado en todos los ámbitos de la vida la creatividad, el trabajo, el amor también. Nos invitaron a que entráramos a la campaña del no y nosotros hacíamos las no guionticias, las noticias. Hizo un aporte extraordinario a la televisión, a la televisión cultural y al periodismo en tiempos que no era fácil. Del matrimonio con Patricia Naut nacieron Cristóbal y Javiera. En 1997 conoció y se enamoró profundamente de la actriz Paulina Urrutia, con quien se casó en 2016. Y claro, a mí lo que me ha pasado con Augusto ha sido eso, que yo nunca he dejado de amarlo. Lo que pasa es que no lo amo en el pasado. No amo solamente lo que fue o lo que llegó a ser. Ella lo cuidó cuando el Alzheimer llegó a la vida de Augusto. Lo cuidó y amó con una devoción conmovedora. Una devoción que hizo que Maite Alverdí lo registrara en el documental Amor Infinito. El presidente de la República, vía Twitter, resaltó el aporte a la cultura y a la democracia. Hoy ha partido Augusto Góngora, gran periodista que llevó la cultura de nuestro país a lo más alto y fue parte del valiente equipo de teleanálisis. Un gran abrazo a su compañera Paulina Urrutia, su familia y seres queridos en este difícil momento. Si bien no idéntico, similar. Y usted es bastante cercano al fútbol porque, siendo alcalde de Nápoles, a usted le tocó participar muy de cerca o activamente en la compra del Maradona, cuando el Nápoles se lo compró al Barcelona. Augusto Góngora murió una tarde de otoño de este 19 de mayo de 2023. Fue amado, reconocido y cuidado con extremo cariño y amor. Se fue quizás uno de los comunicadores más creativos y valientes de la historia reciente de nuestro país.